Hola a todos, soy Laura, soy organizadora profesional y creadora de la cuenta Ordenate y hoy junto con Leroy y Merlin os voy a enseñar cómo limpio y organizo nuestro canapé. Tener canapé en casa es un auténtico desahogo, sobre todo si no contamos ni con trastero ni espacio para guardar las cosas. Sin embargo, también se puede convertir en un foco de acumulación y de suciedad si no lo limpiamos y organizamos de forma adecuada. Así que hoy os voy a enseñar cómo limpio y organizo el mío y vais a ver el cambio tan grande que he conseguido. Lo primero que he hecho ha sido vaciarlo y la verdad es que me he quedado alucinada de la cantidad de cosas que tenía guardadas. El siguiente paso ha sido limpiarlo. Lo primero que he hecho ha sido aspirarlo muy bien por todos los rincones y luego he hecho una mezcla de agua con vinagre de limpieza y un poco de jabón de los platos y le he dado por todo el canapé. Para las manchas de color negro he utilizado borradón mágico y luego ya por último le he dado de nuevo con una valleta solo con agua para retirar los restos. Y lo he dejado secar con la ventana abierta durante un buen rato. Ahora sí ya pasamos a la organización. Simplemente he utilizado estos organizadores de Leroy Merlin y una vez hecho el descarte, el siguiente paso ha sido hacer categoría. Una vez que lo tenemos todo categorizado es muy importante etiquetar para saber qué es lo que tenemos dentro. Y ya pasamos a mi paso favorito que es colocar. Y este es el resultado final. La verdad es que me ha encantado. Como veis el cambio ha sido bastante grande no solo porque se ve mucho más bonito y organizado, sino también por algo muy importante y es que ahora sabemos todo lo que tenemos y podemos localizarlo de forma súper rápida. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que os pongáis manos a la obra si es que lo necesitáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!